Es un proceso muy complejo y muy profundo. En parte sirve para entender lo que yo ya he dicho. La democracia cristiana tuvo tres sectores durante los seis años del gobierno del presidente Frey. Y esos tres sectores no tenían acuerdo fácil. De esos tres sectores prevaleció en la elección de 1970 la suma de dos destranscorrientes. Algunos de ellos se fueron en mayo del 69 y se formó el MAPU. Pero en la base grande de la democracia cristiana que quedó después de la ida del MAPU, parte de los sectores que habían sido terceristas y parte de los que habían sido rebeldes apoyaron activamente a Radomir Otomich, que era por lo demás una figura histórica. La falange nacional tuvo muchos años de gestación, de maduración. Y en esos años se hizo una especie de... Se definió una especie de liderazgo natural. donde Frey era el primero y Otomich era el segundo. Y donde la gran figura moral del partido era don Bernardo Leighton, que era un hombre admirable, en muchos sentidos la figura ética más importante, o una de las más importantes que el país tuvo en los años 40 y 50. Un hombre enormemente generoso, abierto, respetuoso de todas las ideas. Y estos tres liderazgos del partido originaron estas opciones. La gente más joven fuimos cada vez más acentuando nuestras opciones por el cambio. Y eso se reflejó en lo que yo le decía, el informe de esta comisión político-técnica que define una vía no capitalista al desarrollo. El nombre no era nada casual. Era estar en contra del lucro, que es la esencia del capitalismo, en contra de la fecundidad del dinero, que es la otra forma de referirse a este tema, y en un país que se buscaba tuviera una centralidad en el trabajo manual e intelectual y en el protagonismo del mundo asociado a los trabajadores. Esa era la idea que prevalecía. Y eso, cuando se frustra la campaña de 1970, y Radomir Otomich no es elegido y llega a tercero, pero con una votación muy considerable, 28 y algo por ciento del electorado nacional, para el grueso de la gente que pertenecía a estos sectores, no cabe ninguna duda que lo que hay que hacer es apoyar el proceso de cambio a través de su vertiente o variable viable, que era la de Salvador Allende y la Unidad Popular. Y empezamos a plantear lo que yo me acuerdo que yo escribía en el diario Clarín, que era el diario de mayor circulación, escribía bajo un seudónimo, Castor, y escribía un artículo que se llamaba Un método popular para hacer oposición. Sostenía que la democracia cristiana no debía oponerse a Salvador Allende, sino debía frente a cada iniciativa levantar la propia, para establecer las concordancias y los desacuerdos y tener un debate democrático, pero no prestarse a lo que ya venía de fuera, que era la idea de ponerle fin al gobierno de la Unidad Popular, primero de impedirlo y después de ponerle fin. Entonces se fue produciendo un debate que nos fue alejando y separando muy rápidamente al interior de la democracia cristiana después de la elección de septiembre de 1970, porque apenas asume Allende la presión de Estados Unidos y otros grupos internacionales, y la presión interna de las fuerzas de derecha es tal que se crea un clima de polarización y de división, y muchos sectores de la base de la democracia cristiana van tomando posturas y formando filas junto a los grupos que estaban por ponerle fin al gobierno de Allende, unos primero, otros después, pero por hacer una oposición muy dura y no aplicar este método popular de hacer oposición que nosotros habíamos planteado. Entonces finalmente se va produciendo un clima de división interna en la democracia cristiana. La mayoría de la gente que forma la izquierda cristiana se va porque no tiene posibilidades ya de convivencia, pero se va por una segunda razón que resulta dura decir hoy día, porque nosotros creíamos o avizorábamos que iba a haber un momento en el cual el país se iba a acercar a una guerra civil o a un golpe de Estado y cada uno tenía que definir en conciencia a qué lado de la historia quería quedar situado. Y lo que teníamos claro es que nosotros no íbamos a hacer una alianza con la derecha para ponerle fin a un gobierno de origen popular y favorecer un golpe de Estado del que todo el mundo sabe cómo se entra, pero nadie sabe cuánto dura y cómo se sale. Y esa fue nuestra posición y nuestra postura y el debate en la democracia cristiana. Era mejor sostener el proceso democrático, afianzar el carácter democrático de la experiencia que impulsaba Salvador Allende, que era un parlamentario que había estado desde 1945 en el Congreso, un hombre que había sido presidente del Senado, que tenía profundas convicciones democráticas de las que había dado pruebas, que entrar en la aventura de una oposición dura donde la polarización iba a llevar cada vez más el núcleo de dirección a los grupos más antagónicos con la unidad popular. Y como no queríamos vernos en esa disyuntiva, empezamos a poner una condición que era que no hubiera pactos entre la derecha y la democracia cristiana. Y ya en la democracia cristiana había la idea de que para oponerse a Allende había que armar una mayoría y entenderse con la derecha. Hubo una elección extraordinaria por la muerte de una parlamentaria, en este caso en Valparaíso, Graciela Lacoste, y la democracia cristiana hizo un frente común con la derecha para impedir que el candidato de la izquierda ganara. Nosotros hicimos una advertencia que eso no nos parecía aceptable y después del triunfo del doctor Marín, Oscar Marín, que es un dirigente deportivo y médico, muy conservador, según pudimos ver después. Dijimos, nuestra condición de permanencia en la democracia cristiana es que no haya más acuerdos entre la derecha y la democracia cristiana. Y el Consejo del Partido rechazó esa propuesta y nosotros nos fuimos. La izquierda cristiana era parte de esto que yo ya he definido acá, un socialismo democrático y participativo sin un fuerte protagonismo estatal, sino más bien con una fuerte conducción y protagonismo social. Estaba vinculado a la idea que las organizaciones sociales chilenas de trabajadores, de estudiantes, de campesinos, de sectores medios, de intelectuales, que eran muy potentes en Chile a mediados del siglo XX, tuvieran un protagonismo importante en la conducción de este proceso de cambio. Esa es nuestra idea. Esto se empató o coincidió con un cambio muy profundo en la Iglesia. La izquierda cristiana no habría nacido probablemente si no hubiera habido el segundo concilio vaticano, el papado Juan XXIII y la constitución Gaudium et Spes, que es una nueva visión de la Iglesia en el mundo del siglo XX. Mucho más abierta, mucho más sensible a la pobreza y al sufrimiento de los sectores populares, que tuvo mucho eco en América Latina y originó lo que se llamó la teología de la liberación. O sea, un conjunto de obispos y de sacerdotes que empezaron a asociarse a los sufrimientos y dolores del mundo popular latinoamericano y a hacer una opción preferente por los pobres. Y eso tuvo mucho eco. En la Iglesia latinoamericana hubo la conferencia de Medellín donde se habló de la violencia institucionalizada. Se decía aquí hay una democracia en que la gente vota en algunos países, en otros había dictaduras, pero hay una violencia que está en las instituciones, que impide que la satisfacción de las necesidades humanas sea el centro del quehacer político y que genera la prevalencia, la mantención de grupos muy asociados a los medios de producción y a la gran riqueza. Entonces fue una Iglesia sensible, abierta. No hay que olvidar que en Chile el Cardenal Silvio Enrique inició la reforma agraria porque tomó todos los fondos de los cuales era propietario de la Iglesia y los entregó por un sistema cooperativo a los campesinos que vivían en ellos. Entonces, esa Iglesia más abierta, más sensible, que duró poco porque después del Concilio Vaticano vino rápidamente la contrarreforma, pero los años 60 fueron años de mucha sensibilidad social en el mundo católico que es un mundo mayoritario en América Latina y eso fortaleció enormemente las posibilidades del cambio social. Eso se expresó mucho dentro de la democracia cristiana y fortaleció a los sectores más partidarios de las reformas y de los cambios. Y la izquierda cristiana expresó eso. Yo de nuevo recuerdo haber escrito un artículo en ese tiempo que se llamaba Una mayoría que nace apostando a que los cristianos de izquierda se encontraban en un buen cauce y sabían construir un pensamiento y una propuesta programática en los países de la región podían llegar a ser fuerzas muy importantes y muy significativas. No ocurrió eso. Fue una apuesta fallida, pero fue importante en su momento y a esa vertiente muy fuerte del pensamiento social latinoamericano de fines de los 60 comienzos de los 70 corresponde a la izquierda cristiana.